¡Hey! ¿Qué se dice, parceritos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien o qué? Una de las preguntas más recurrentes ha sido cómo hacer herramientas como picos y tijeras de tier 2 y también cómo hacer los cofres. Así que vamos a volver a una de las cosas más básicas que tienen que entender en este momento en el juego y es que todo lo tienes que ir crafteando dependiendo de los skills que tengas. Por lo cual, si no tienes por lo menos skill 20 en algo, posiblemente no vas a poder craftear la herramienta del skill 2, así mismo como la industria. También pasa con los cofres. Vamos a empezar explicando cómo craftear los cofres de tier 1 y poco a poco cómo pueden ir avanzando para craftear cofres de tier más alto, al igual que con las tijeras, que básicamente aquí lo que necesitamos principalmente o lo que vamos a tener primero, teniendo en cuenta que nuestro skill de metalworking se encuentra en 0 o bueno, por lo menos yo ya lo subí a 2, pero la mayoría lo va a tener seguramente muy bajito y la mesa de carpintería, que en este caso ya lo tengo en 25, pero probablemente ustedes también van a tener inconvenientes que no van a poder ver diferentes recetas porque les hacen falta varios niveles. Entonces vamos a abrir primero la mesa de metalworking para mirar que aquí el ejemplo primero que tenemos son las Basic Shears, que estas creo que las puedes empezar a craftear desde el principio. Igual creo que la única motivación que tenemos actualmente para craftear estas tijeras es simplemente la experiencia para ir subiendo de nivel, ya que prácticamente todo lo de tier 1 lo puedes ir a comprar en Bugs Galor, así que craftearlos realmente no es una opción muy viable. En cuanto a los cofres que los encuentras aquí en la mesa de carpintería, eso sí no los vas a poder comprar, pero los puedes craftear por aquí donde es que está. Aquí está el small chest, necesitas 4 planks y necesitas 2 de glue. Se tarda un minuto en craftearse y te da 20 de experiencia. Ten en cuenta también que ambos materiales los vas a poder craftear aquí en estas mismas mesas de carpintería de tier 1. Bueno, aprovecho también para mostrarte que puse más cositas en mi spec, porque más o menos siento que se necesitan bastantes mesas. En un momento lo vas a poder ver por qué. Y básicamente aquí, como seguramente muchos de ustedes no van a tener buenos niveles de carpintería, entonces la mayoría de las recetas les van a parecer bloqueadas. De hecho voy a poner un ejemplo por acá con Metalworking, que como nomás lo tengo en nivel 2, pues recetas de nivel 3 no me las puedo craftear. Solamente poniendo el mouse aquí sobre el letro, pues ya me dice cuál nivel necesito para poder craftear esa receta que está bloqueada. Y así todas las cosas se van desbloqueando con los niveles que vamos adquiriendo. Entonces al principio, en caso de que no puedas craftear 12 tablas de una, que serían estas que te piden 36 de madera, entonces vas a tener que craftearlas una por una. Y cada una te consume 3 de madera de la más básica, de la más tier 1. Además se tarda 2 minutos. Entonces pues para estar esperando 2 minutos, no solamente para subir nivel, sino para craftear cosas, es que uno tiene varias mesas, entonces ahí ya tengo 2 mesas trabajando. Vamos por la tercera y con esto ya estoy crafteando 4 tablas, que básicamente lo que necesito para poder craftear un cofre son esas 4 tablas. Aquí está, 4 tablas que me pide, pero además me pide 2 de glue, que los glue también lo preparamos aquí mismo en la mesa de carpintería de tier 1. Yo aquí voy a utilizar una de tier 2 porque la tengo disponible, pero eso está en las recetas de tier 1, que lo puedes ver por aquí. Un glue lo crafteas con 2 de zap, que los zap los consigue instalando los árboles, y el stardust lo consigues en las mismas mesas de carpintería. Por acá lo vas a encontrar, de hecho es una de las primeras cosas que vas a estar crafteando para empezar a subir carpintería. Creo que es uno de los primeros crafting que se te desbloquea. Entonces esto te va a costar un tronquito de madera, y por cada uno de esos tronquitos, en este caso vas a estar recibiendo un stardust, y por eso es que es muy bueno tener varias mesas para estar haciendo diferentes cosas. Yo voy a sacar por aquí de mis cofres que ya tenía guardadas algunas tablas y también algo de glue preparado, pero pues también para que puedan ver el ejemplo, las cosas son súper fáciles de craftear, el stardust está súper fácil de hacer, el zap los conseguimos talando los árboles, y una vez que tenemos eso, entonces ya podemos empezar a craftear nuestros cofres de tier 1 con 4 tablas y 2 de glue, como les había dicho hace un momento. Eso se tarda un minuto, de hecho es un crafteo que se tarda bastante menos que muchos otros que tenemos. Aquí voy a recoger todo lo que tenía crafteando, y muy fácilmente se hacen los cofres de tier 1. Ahora, ¿y cómo lo mejoro a tier 2? Pues hay una cosa que hay que aclarar en este momento, y es que por lo que he visto las industrias, ninguna se mejora como tal, sino que tienes que craftear la siguiente industria, algunas industrias te piden la industria anterior para meterla en el crafteo y que puedas craftear la siguiente, por ejemplo, vamos a mirar aquí la mesa de carpintería, que cuando ya tengas los suficientes niveles, creo que como nivel 15, no estoy seguro de eso, más adelante vamos a ver toda esa información clara cuando en páginas como en pixel.tip, publican todos los datos de energía, crafteos, experiencia, niveles necesarios, todo eso, por ahora estamos recién todos aprendiendo del juego, entonces puede que no tengas todas las recetas desbloqueadas, pero cuando tengas el nivel suficiente, vas a poder craftear el mismo kit básico, o sea, la misma mesa de tier 1, lo cual igual creo que no vale la pena ponerse a craftearla, porque puedes ir a comprarla, aunque pues depende de cómo tengas tú la disponibilidad de oro, tal vez más bien te convenga aquí utilizar la energía que consigues diariamente para recolectar estos recursos, que igual está bastante fácil, te crafteas una mesa básica, entonces la pones para seguirla utilizando, y cuando quieras hacer el siguiente crafteo, que es la mesa de tier 2, ya vas a necesitar no solamente tener nivel 20 en woodworking, para poder hacer las principales, o las primeras recetas que se te desbloquean, sino que también para poder poner la mesa en tu spec, vas a necesitar tener el nivel 20 de dicha industria, y también muy importante, tu spec no te va a permitir colocar industrias de tier 2, si todavía no has hecho el upgrade de los últimos dos niveles, los cuales te piden 10 píxeles, y el siguiente te pide 20 píxeles, que son los máximos upgrades que se pueden hacer, por lo cual mientras estás empezando en el juego, no es obligatorio que hagas los upgrades que valen token pixel, pero cuando ya avances lo suficiente, y necesites poner industrias de tier 2, ahí sí vas a necesitar hacer esos upgrades, no solamente por espacio, sino para que te desbloquee la posibilidad de poner las industrias de tier 2, esto verá así hasta el momento que estuvimos haciendo las pruebas en el servidor, los creadores de contenido, así que si cambia algo escríbemelo en los comentarios, porque igual el juego acaba de salir ayer en el capítulo 2, y seguramente van a caer muchísimos cambios en los próximos días, pero bueno acabo de recoger el cofre que acabamos de craftear por aquí, simplemente exponerlo, tengo 6 espacios, y como les estaba diciendo, las industrias y los cofres y las herramientas y todo, no es que se mejore, en el caso de los cofres no nos están pidiendo el cofre anterior para craftear el siguiente, así que probablemente nos vamos llenando de cofres de tier 1, y después vamos a tener que venderlos, o mirar qué hacemos con ellos cuando más adelante avancemos en más tiers, pero básicamente, primero para poder craftear los cofres de tier 1, ya te expliqué cómo es, para poder craftear la mesa de tier 2, entonces necesitas por lo menos nivel 20, en la industria, en este caso estamos hablando de carpintería, pero para cualquier industria más o menos es nivel 20, para poder hacer todas las cosas del tier 2, luego para las cosas de tier 3, nivel 40, y así sucesivamente, ya lo he dicho en muchos vídeos, pero como me lo preguntan tanto, asumo que no han visto los vídeos, y por eso lo vuelvo a repetir, entonces cuando tienes estos materiales, que en este caso, te está pidiendo una mesa básica, entonces, por ejemplo, esta es una mesa de tier 1, ¿cierto? yo quiero craftear la de tier 2, que es la Improved Woodworking Kit, la cual me pide 10 tablas, me pide también 10 Cooperite Bar, que yo les dije en otro vídeo, que esto era importante empezarlo a craftear, es de los primeros crafteos de Metalworking, también en el mismo Metalworking, crafteas la Cooperite Nail, que para craftear estas cosas, obviamente las consigues en tus minas de tier 1, y para el Basset Woodworking Kit, puedes irlo a comprar a Bugs Galor, puedes craftearlo aquí, en esta misma mesa, o puedes quitar alguna de las mesas que tengas, que para ponerle ejemplo, yo voy a quitar una, se me fue a mi inventario, entonces, cuando vamos a revisar la receta, ya tengo una disponible, porque pues la quite de mi spec, para quemarla, entonces, si quieren, pueden pensarlo como que, si se mejora esta que estoy quemando, pero básicamente, esta que estoy utilizando para craftear la siguiente, se va a quedar igualita, entonces, o la utilizo después para quemarla, que puedo utilizar, por ejemplo, una mesa de tier 2, para craftear otra de tier 1, o otra de tier 2, porque tengo ambas recetas, de tier 1 y tier 2, en esta mesa, y pues cuando quiera craftear la mesa de tier 3, aquí puedes ver, que en mi caso, no la puedo craftear, porque necesito nivel 35, en Woodworking, pero además de eso, probablemente, cuando la quiera poner, no voy a poder ponerla en mi spec, porque seguramente, me va a pedir que sea nivel 40, o en caso de que la pueda poner, seguramente, tendré probablemente, una o dos recetas, desde nivel 35, y con eso, empezar a subir nivel, para poder utilizar, todas las recetas, que sean de ese tier, así que tenganlo muy en cuenta, porque de la misma forma, funcionan las herramientas, si venimos por aquí, pues les estaba explicando, que aquí, únicamente de momento, aparecen los Basic Shears, que son las tijeras, en el caso de la mesa de carpintería, vamos a encontrar las hachas, y los picos, también, por acá, vamos a darle, en la de tier 2, donde van a poder encontrar, el hacha de tier 2, que es obligatoria, para talar árboles de tier 2, y también, el pico de tier 2, que es obligatorio, para utilizarlo, en minas de tier 2, que vamos a tener, en nuestro spec, por lo cual, viendo que en la mesa de metalworking, están las tijeras, entonces, ya te puedes imaginar, que vas a necesitar, hacer el tier 2, de la mesa de metalworking, para poder craftear las tijeras, y en este caso, la mesa de metalworking, para poder craftearla, te pide que seas nivel 15, entonces, primero, tienes que dedicarte, a subir esos 15 niveles, de metalworking, para poder poner la mesa, y luego, que si mires, cuál es la receta, que te pide craftear las tijeras, el otro método, es simplemente, ir al market, a comprársela, a alguien, que ya tenía, los niveles avanzados, y las puso a la venta, aunque en este momento, probablemente, todo esté muy caro, no he ido a mirar el market, por eso, te enseño, que lo hagas, por tu propia cuenta, porque pues, estas tutoriales, tratan de ser, principalmente, free to play, para que lo mismo, que vayas ganando el juego, lo puedas utilizar, reinvertir, y que más adelante, puedas sacar ganancias, porque como les he dicho, también en otros vídeos, al corto plazo, y sobre todo, si eres novato, en este juego, no vas a ganar nada, aquí los que van a ganar, buenas cantidades de pixel, en el tablero, son los que tengan, sus cuentas avanzadas, que hayan subido, bastantes niveles, para que puedan, hacer tareas, más avanzadas, en el tablero de tareas, que ya les expliqué, en el vídeo, que les subí ayer, sé que al principio del vídeo, dije que solamente, iba a explicar, lo de los cofres, y lo de las tijeras, pero creo que, es buen momento, para aprovechar, y comentarles, que los soil de tier 2, como los que están viendo aquí, también son crafteables, de hecho, me estuvieron preguntando, cómo conseguir soil de tier 2, y también árboles de tier 2, y eso está muy fácil, porque se hace aquí, en la mesa de crafteo, primero, en la mesa de tier 1, vas a poder craftear, los árboles, que de nuevo, pues no, es necesario craftearlos, porque te los puedes comprar, en Busgalor, así que tienes las opciones, tú puedes elegir, en la mesa de carpintería, de tier 2, ya podemos craftear, los árboles de tier 2, y nos piden recursos, muy fáciles, o sea, la misma maderita de tier 1, y también te piden, basic soil de tier 1, que puedes utilizar, los mismos que tenías en tu spec, removerlos, para usarlos en la receta, o simplemente, írselos a comprar a Book, pero hay un dato, muy importante con esto, miren que yo tengo, nivel 11 de forestry, tengo crafteados, dos árboles de tier 2, y no me los deja poner, porque no soy nivel 20, en forestry, es lo que les he estado, tratando de explicar, en este video, y en varios videos, se los he tratado, de dar a entender, bueno, por aquí tengo una mesa, que había quitado, para mostrarles, mejor la pongo de nuevo, pero bueno, espero que les quede claro, lo de los niveles, es muy importante, que lo tengan en cuenta, antes de querer, afanarse a avanzar, voy a recoger esto por aquí, y con una maderita de estas, vamos a volver, a encender un horno, para mostrarles, de hecho voy a encender, el de tier 2, para de una vez tener, todo lo que les puedo mostrar, vamos a encender el horno, y entonces, en las recetas de tier 1, tenemos basic soil, que es el mismo, que podemos comprar, en Busgalor, o lo podemos craftear, aquí con estos ingredientes, entonces, si quieren craftear, el de tier 2, van a necesitar primero, poner el horno de tier 2, o sea, este stone shaping, de tier 2, este grandote, y además de eso, van a necesitar, tener nivel 25, en stone shaping, con eso, se les desbloquea, el enriched soil, que es el soil de tier 2, yo los tengo, no porque los haya crafteado, sino porque los traía, desde el capítulo 1, yo les dije, como todos los días, les hago videos, en todos esos videos, del servidor de pruebas, les dije que, los soils, que teníamos, en el capítulo 1, se iban a convertir, a soil de tier 2, entonces, yo por eso, tengo estos por aquí, y hay otra cosa, muy importante, que tengan en cuenta, necesito ir a conseguir, unas semillas, para mostrarles esto, listo, ya fui a traer, algunas semillas, entonces, vamos a ver lo siguiente, primero, voy a organizar aquí, las tijeras, recordemos que todos, tenemos tijeras de tier 1, ya les acabé de explicar, que conseguir las de tier 2, está bastante complicado, si no prestaron atención, vuelvan a ver el video, para que logren entenderlo, y por lo menos, las semillas de jotato, en este caso, no tengo ningún problema, para plantarla, ni siquiera tiene tier, lo mismo, con las semillas de popberry, puedo ponerla, sin ningún problema, aunque son de tier 1, los soils son de tier 2, no hay ningún problema, para ponerla, lo mismo, con los clover seed, los puedo poner, pero aquí, si voy a tener, un problema, bueno, igual los voy a regar, y listo, ya está todo regado, pasando el mouse, por encima, vamos a ver cuánto se tarda, este es el clover, que un minuto y pico, este, creo que son las popberry, que son como un minuto, y pues las jotato, si son, según lo que veo, como 3 horas y 20 minutos, creo que antes, se demoraban muchísimo más, pero bueno, vamos a esperar, a que esto crezca, porque les quiero mostrar, algo que tienen que tener, muy en cuenta, y que lo hemos repetido, muchísimo, en muchos videos, y listo, ya crecieron las que me interesaba, pues obviamente, las de tier 1, sin problema, pero como pueden ver, el clover, es de tier 2, y no lo voy a poder cosechar, lo puedo plantar, puedo poner el soil, tengo un nivel suficiente, pero no tengo, la herramienta necesaria, para cortar cosas, de tier 2, entonces, que pasa aquí, pues que se quedó, cagado este soil, creo que la única forma, para recuperarlo, sería, quitarlo, así recuperamos la semilla, recuperamos también, el soil, pero pues, obviamente, no vamos a poder cosechar, nada que sea de tier 2, si no tienes todavía, las tijeras, y como ya te expliqué, en el video, hacer las tijeras, te va a tomar un tiempo, o las compras en el market, o tal vez, te caigan por ahí, en un regalo, en algún drop, algún sorteo, que hagan, no sé, cuando tenga nivel 15, en forestry, creo que era, no mentiras, cuando tenga nivel 20, en forestry, lo que va a pasar, es exactamente lo mismo, ya se me va a habilitar, para poder poner, los árboles, que como pudieron ver, no lo puedo poner, hasta que tenga nivel 20, pero si tengo nivel 20, pongo los árboles, y los quiero talar, con el hacha de tier 1, no voy a poder, tengo que craftear, el hacha de tier 2, y pues para craftear, el hacha de tier 2, ya vimos que se necesita, por lo menos, tener la mesa de carpintería, de tier 2, aquí está, de hecho, pues yo voy a aprovechar, para craftear esto, de una vez, porque, aunque no tenga, todavía árboles de tier 2, de todas formas, las herramientas sirven, para todos los tier anteriores, entonces con la misma de tier 2, voy a poder talar, estos mismos árboles de tier 1, aunque me quede sin hacha, mientras tanto, porque la estoy quemando aquí, en este crafteo, está por acá, pero bueno, yo sé que repetí, y repetí, y repetí mucho de los niveles, gente, por favor, una disculpa, para los que son super genios, y entienden esto, a la primera, pero es que estos tutoriales, también están diseñados, para las personas, que se les explican las cosas, o tal vez, no las entienden de una forma, y hay que tratar, de hacerse las ver de otra forma, hay personas, que no aprenden, o no entienden las cosas, a la misma velocidad, que todos, y pues hay que intentar, que los tutoriales abarquen, a la mayor cantidad de gente, obviamente, mientras más vamos avanzando, en el juego, más cosas vamos a ir aprendiendo, muchos más tutoriales, se vienen, así que pendientes, suscríbanse, denle like, nos estamos viendo, en un próximo video, que tengan un excelente día, y hasta luego. ¡Gracias!